VENEZUELA ES FUTURED Bueno, buenas noches Yo creo que en líneas generales Hicimos un buen torneo de apertura Primero, como se dio la clasificación Y después, lo que fue el cuadrangular Aunque no sacamos la cantidad de puntos que pensamos Que podíamos conseguir Fuimos encontrando muchas dificultades en el camino Pero en líneas generales Nos toca revisar y rescatar lo bueno Yo por lo menos De esta nómina hay muchos jugadores Que nunca han jugado rondas finales Y no es fácil llegar a una ronda final con equipos como estos Que tienen toda la experiencia Jugadores que siguen sumando gran cantidad de minutos Zapata es uno Que, como dijimos en una oportunidad aquí Venía de Sudáfrica donde casi no jugó Y ahora jugó a los 19, ¿no? 18 partidos Me perdió dos Me perdió dos Se perdió dos Jugó a 17 partidos de los 19 Que van de la apertura Jugó muchos minutos Y entonces ahora la tarea pues Tratar de darle profundidad Como tú dijiste al equipo No solamente el once que empieza Tener un buen banco de suplentes Tener una buena camada de jóvenes Reestructurar Algunas cosas en el cuerpo técnico también Y poder seguir luchando Y manteniendo el puesto Que hoy por hoy tenemos en la tabla general Hoy por hoy somos Terceros Estamos en puestos de copa Y eso es lo que vamos a luchar en el clausura Un clausura que va a ser Mucho más duro que lo que vimos ahora en los jugadores angulares Que lo que vimos en la partida Va a ser muy duro porque Ustedes saben cuáles fueron los equipos Que quedaron fuera Y vienen con todo Y entonces la tarea de nosotros Que es sostenernos Nosotros se vea angostura Los que terminamos la parte alta Nos va a tocar muy duro Nos va a tocar muy duro lo que viene Y ahora descansar A revisar algunas cosas Y ver qué pasos vamos a dar Hoy por hoy no lo he definido Hoy por hoy no lo he definido Si seguimos o no Pero con todo y eso Hemos tenido algunas conversaciones En cuanto a jugadores En cuanto a lo que hay que replantear En un supuesto que sigamos Pero hoy por hoy Bueno vamos a salir a descanso Lo vamos a analizar bien Y seguramente en estos primeros días Ya tendremos algo ya más Más concreto Pero Estamos 50 y 50 La verdad estamos 50 y 50 Y no sabemos si Yo particularmente no sé si Si voy a continuar o no Bueno Gracias profesor Juan Romero Zapata Bueno felicidad Quería todos Recuerden una entrevista que le dije Que Los venidos Los venidos Los venidos No pudieron hacer nada Según lo que logró Retratar En la entrevista Que nos hicimos A ver con el venido Que no tiene nada Concreto En otro lugar Y eso Nos indica que Siempre Y cuando Cuando Zapata Se quede con el equipo Seguirá con ese mismo venido Y también Vas a hacer un poco Para seguramente Algunos de los venidos Sí Muy buenas noches No siempre creo Primero es aclarar Que usted dice que No lo logramos Todavía falta Y vamos por buen camino Creo que Como dice el profe Estamos en puestos Ahí de pelear La reclasificación Estamos a tres puntos De un partido Ganándole a ellos Al que va de primero Nos ponemos primero Entonces En lo personal Creo que Hoy me voy un poquito triste Porque Por ahí tomé malas decisiones Siento que Pude haber hecho más daño Pero En el torneo Creo que Jugar 17 partidos Y hacer 10 goles Es un buen promedio Es un buen promedio Y más con Con el equipo Que no sé cuántos goles Hicimos en todo el torneo No hicimos muchos Hicimos 14 goles En todo el torneo Todo el torneo 10 suyos No Más 17 Como 17 Entonces Por ahí es No tenemos ni un gol Por partido Creo yo Entonces por ahí Es de rescatar eso Y bueno Felicitar al equipo Que por lo menos Estuvimos en la pelea Hicimos todo Y nos vamos En esa forma Yo en lo personal Me voy tranquilo Y yo sé que mis compañeros También se van tranquilos Pero Juan Hoy Un partido Como yo lo decía El trofe Con un equipo Complicado Con un equipo Aca final Vimos dos versiones Con un equipo Con tenencia A un equipo Un poco más Practical Más allá de la La expectividad La toma de decisiones Creo que también Son detalles Pequeños detalles Que tienen que ir Con un equipo Para el equipo De bajista Porque si hay algo Positivo Es que Venera volumen De juego Esa llegada Pero Quizás En ese grupo De decisión No Tiene que perder Mucho De más Caminos Amar No Y justamente Lo digo Que hoy No estuve Mi mejor día Porque Por ahí Yo tengo Como seis Donde hubiera Podido definir Cuatro Claramente Entonces El propio Me lo decía Tengo que Que tenía que estar Más tranquilo Tomar una mejor De decisión Es bueno Que nos lo digan Ahí Porque Como dice usted Viene una copa Donde por ahí Se puede trabajar Se puede mejorar Y eso es de Uno saber escuchar Y ir mejorando Lo que a uno Le hace falta Buenas noches Profe Buenas noches Buenas noches Profe Gracias a esta pregunta Quizá mejor La que se entiende Es sobre que Hemos cumplido O es el primero Hemos cumplido Y Hemos cumplido Pero Obviamente En este momento También Lo que hizo En lo personal En los que vivían En el piscis En el agua En el año pasado También fue bastante Complicado En cuanto a resultados En el año pasado 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 Ya no lo he hablado No han sido El tercer Por ejemplo La fiscalidad Después En el año pasado En el año pasado Los resultados No fueron los ideales Pero Aquí lo personal Siente que Realmente Ha sido Para una revancha En el buen sentido Poder demostrar Que realmente Podían significar Mucho más Que lo que Se había podido hacer Incluso en su grupo Más que Antes que Los resultados No han acompañado Y Después Lo que tuviste Que había Sudo algo Que cambiar Para que Llegara el resultado O por el contrario Que abrigaste Masas de conducción En los términos Para poder Estudar Esto De un cierto Inter de la vida Bueno Te digo Primero Yo soy un técnico Joven Al lado De unos cuantos De la liga Yo lo que llevo Joven En el sentido Que llevo Dirigiendo Apenas cuatro años Si Al lado De un José María Amor De un Leo González De un Faría O sea Me llevan Mucha carretera En ese sentido Y yo En mis cuatro años He entendido Que esto es un rato Para cada uno Esto es un rato Para cada uno Y yo Con poquito Nada Minero Logramos clasificar Una sudamericana Después voy a estudiante Y entramos Una sudamericana Otra vez Y me tengo que ir De los dos lados Después voy a Aragua Teníamos una Teníamos una muy buena Nómina Y resulta Que no se nos dio Terminamos En el descenso Y después Llego aquí En circunstancias Que no cualquiera Hubiese tomado Este equipo Sacan al técnico Sacan todo el cuerpo técnico Sacan Más de la mitad Del equipo titular Consigo más De la mitad Del equipo Que no jugaban En más de un año Y me tocó Prácticamente Empecé a construir Un equipo Y entonces Todo ese palo Que llevamos En ese proceso Del año pasado Que es lo más reciente Vemos los éxitos Por decirlo así Ahora Porque todos estos Muchachos Que tú ves hoy Hablar de Alvarado Cacha Hablar de Manzanilla Hablar de Michael Hablar de Pernilla Hablar de Osorio Que volvió Y jugó Hablar de Gabriel Hablar de Magallán Que lo rescatamos De Zamora De toda esa base Que yo tenía El año pasado Hoy por hoy Les responden Al equipo Porque vivieron Ese proceso Junto conmigo De llevar palo Llevar palo Llevar palo Y malos resultados Y Pero esto Como todo en la vida No todo Los malos tiempos No duran para siempre Y sabíamos Que tenían que venir Los resultados Gracias a Dios Hoy Vemos un equipo Un poquito más sólido Un poquito más fuerte Aparte Pudimos sumar gente Caballos Como Zapata Que vinieron a echarse El equipo al hombro Livington Muriel Los que llegaron Dar un Gómez Osorio Todos los que vinieron Vinieron a dar un poquito Más de De jerarquía Y darle más peso Al equipo Y hoy se puede ver A pesar de los resultados Del De la hora Del cuadrangular final Es grato Cuando uno va a Caracas O a cualquier plaza Y todo el mundo Habla del equipo Que es un equipo fuerte Un equipo difícil Un equipo que corre Un equipo que es rápido Un equipo que Que si te descuidas Te pasan por encima Entonces A nosotros nos alegra Escuchar ese Ese tipo de opiniones En otras partes Que a veces Ni aquí mismo Las escuchamos Porque a veces Nosotros internamente Nos cuesta tanto Reconocer A veces que Cuando estamos bien Cuando hacemos las cosas bien Y esas palabras De alivio Vienen de afuera Entonces Nos toca tomarlas Pero hoy por hoy Creo que el equipo Ha dado un cambio Ha dado un cambio Ha crecido Ha Ha mejorado Muchas cosas Tenemos puntos Muy altos De rendimiento Muchos jugadores Michael Ruiz Lo que jugó Michael Ruiz En el apertura Y en la ronda final Lo llena uno De satisfacción Y como tú decías Haber terminado tercero Haber terminado Como De los mejores visitantes De la apertura Terminar hoy Con el goleador De la apertura O sea Son cosas que Epa Algo está sucediendo Allá adentro Y no tiene que decirlo uno Sino los números Y las cosas que van pasando Van Van haciendo Que resalte Por sí sola Entonces Decirles que Que tenemos un grupo Que también Creemos que va a dar más Nosotros tenemos jugadores Que Que creemos Que Que todavía No No ha llegado A su tope máximo Hay otros que todavía No Terminan de reencontrarse Consigo mismo Pero seguimos dándole Estamos en el mes Cinco Finalizando Mes cinco Mes seis del año Queda medio año Todavía Y tanto en la preparación Física Como en la parte Futbolística Habla que Que ya en el mes Seis, siete, ocho Deberían soltarse Mucho más Los jugadores Y bueno Estamos esperando La mejor versión De ellos todavía Ojalá llegue Para esta ronda final Y haga Y haga más fuerte El equipo Gracias 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 ¿Qué considera Que puede ser Lo que tenga que operar El equipo O en qué área De actualizarse El equipo Muchas veces Se habla De esas apagaciones De tendencias Que le explican Adenando Los perros Sientes Que realmente Es el ataque A la zona En la que más El equipo Debe Tratar La capacidad De mejor Con formaciones Futuales En esas líneas De cambio O Sientes que hay Otras zonas También En el equipo No, no, no Creo que eso Lo tienen claro Los profes Los directivos Por ahí Ya empezaron A moverse Sabemos que El equipo Nos quedamos Sin recambios Porque Cuando Estaba suspendido Uno O el otro No podía jugar Por una lesión Por ahí Costó Entonces Claramente Ellos son los que Toman las decisiones Uno simplemente Acata órdenes Y sabemos que Como lo dijo El presidente Se van a venir Refuerzos Buscando Un bienestar Para el equipo Porque No se puede depender Nunca De ningún jugador Creo que Somos once Los cuales Desde el arquero Hasta el delantero Siempre Siempre vamos A ser importantes Porque Como lo dije Hoy Si no Si yo Hubiera estado Claro Hubiera hecho Varios goles Por ahí Yo solo No genero Las cosas Cacha entró Me puso Me tuvo que poner El balón En la raya Prácticamente Para poder hacer El segundo El otro Es una jugada Donde por ahí Bolívar Un penalti Fue vivo Se tiró Lo pitan Y también Pueda anotar Entonces Uno no depende De uno solo Creo que El equipo Siempre ha sido Claro Que Somos once O veintidós Cuando el profesor Lo decida Vamos a estar siempre Para el equipo Para bien del equipo Buenas noches Profesor Primero que Tengo que Estudar Sobre este Proceso Por el final Por la quinta Participación Internacional Por la oportunidad De los años Se habla muy bien Del proceso Y que me ha tomado Una mano Lo que ha sido Es muy importante ¿No? De cara A una gran final Una oportunidad Profe Para que nos denienmos Un punto De compromiso Con acompañantes Con respecto a Uno Y nosotros Que A su modo Juntos Para A Inter De Bahías Para que No le Pocó El análisis Indicioso De los Pueblos Bueno Buenas noches Partido Que bueno Creo que Fue Muy bueno El primer Tiempo Ya el Segundo Entre las Exigencias De cada Equipo Con el Árbitro Y Creo que Se hizo Muy Trancado Perdimos El ritmo Perdimos Lo que Necesita Nuestro Fútbol Que es La intensidad Porque Es lo que Necesitamos Después Creo que Pasaron Cosas Puntuales El árbitro Perdió Su Criterio Su Carácter Después Que Uno de los Orellos Le pega un Balonazo Y saca Amarilla Y después Bueno Al perder A lo mejor Tito Quiso Hacer Una Una Parte De carácter Cada quien Y fue Expulsado Creo que Como se lo dije Creo que Está bien Expulsado Tito Pero No vota El de Inter Entonces Seguimos Haciendo Criterios Diferentes Y lo más Triste Es que Sin menospreciar A Inter Nosotros Vamos a una Final Nos saca El segundo Portero Entonces Yo creo Que Aibar Hay cosas Que creo Que debemos Mejorar No sé El penalti De ellos Para mí Es dudoso Para mí No sé Si No sé No soy Árbitro Pero creo Que No era Cantable Pero bueno Como te digo Después La mayor Satisfacción Que terminamos Con cinco Juveniles Un 2008 Dos 2007 Y dos 2005 Un proceso Que gracias a Dios Pudimos asegurar La quinta copa Se sumó Un punto De visitante Que sabemos Que la Carolina No es fácil Para nadie Inter jugó Con toda Su Plantilla Fuerte Que queda El sabor Amargo Porque te empatan En la última Casi última Jugada del partido Y bueno Creo que Es normal Con cinco juveniles Y uno menos Creo que Se venía a ese O a lo mejor Ganar sufriendo Entonces creo que Muy satisfecho Cerrar el ciclo Del cuadrangular De esta manera Como institución Nos hace sentir Muy orgulloso Porque se planificó Esto Y se vio hoy Debutar Hasta un jugador 2008 Que creo que Era el primero En el torneo Entonces creo Que a partir De ahí Veloz Luchar a los Hada Que tuvo Más minutos Que viene Más de año y medio Haciendo las cosas bien Entre la campeona Su-19 Que hoy la su-21 Te llena de orgullo Y de alegría De verdad que Hoy me quedo Con esas cosas Positivas Y sobre todo Prepararnos Para el miércoles De la Copa Sudamericana Y el domingo A la 5 La gran final De nuestro programa ¿Qué mensaje De la Copa Sudamericana En esta Como una joya alternativa Con frente a Hans En esa dosificación De jugadores Más allá del equipo Más allá del equipo ¿Cuál es la prioridad Que debe tener En el colectivo? Mira Creo que La prioridad Es el colectivo Totalmente Creo que hoy Estos jugadores Han entendido Que Está Lo más importante En el grupo No las individualidades Y creo que hoy Lo demostramos Creo que hoy Jugamos con un sistema Diferente 4-4-2 Hacemos 3-5-2 Hacemos 3-4-1-2 Hacemos 4-1-4-1 Esto me lo da El tiempo De la huella de trabajo Que tengo En los 6 años Dentro de la institución Y que Esto va a provalizar Siempre En la huella de ellos Pero creo que hoy El grupo Está muy contento Por el debut De tantos chamos Porque Desde Charly Ya siente Que hubo un recambio Después de Antón Después el mismo Tito Y bueno Creo que hoy Lo que queda es Seguir potenciándonos Como club Y creo que hoy La final Hoy es el miércoles Para después pensar El domingo Sabemos que Queremos preparar La final Lo mejor posible Pero tenemos Un compromiso Que el miércoles Queremos también Sumar los primeros puntos Como equipo internacional Buenas noches Una pregunta Que quería trasladarse A muchas cosas Que uno puede De las redes sociales Y las acertadas O otras no tanto Pero Desde las situaciones Metropolitana A la gran final Surgió esa contrariedad De un equipo Que nosotros Puso De esa manera De transmisión Que encontró Su mejor Momento En el tramo Decesivo En el programa local Para De hecho Llegar a la final Y la mejor mujer Con el partido Sin perderla Pero Del mismo modo Pues Como ha podido Ser la excepción De los que han sido Únimos Personales Internacionalmente Incluso Los últimos años Que es una realidad Para todos Desde tu perspectiva De entrenador ¿Cómo manejar Esa situación? Sobre todo Porque sé Que De un lado 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 Pero ¿Cómo no? ¿Cómo no manejar De un entrenador Y que Creen que ha sido La clave Para poder Pasar la página Y que Eso resulta Negativo No Permita El rendimiento De un poco Mira Creo que Internacionalmente Estamos en deuda No hablo De lo demás Hablo de Metro Porque Creo que Todos merecemos Respeto He escuchado A otros Entrenadores Nombrar A Metro Yo de mi parte Me preocupo Por Metropolitano Estamos en deuda Con ustedes Los periodistas Con Vamos a decir La fanaticada general Porque Metro Es Venezuela Yo en lo personal Nos vaciamos Totalmente En las copas Internacionales Y con el COA Hemos encontrado De buscar Un nuevo Semblante O una nueva Realidad Que es nuestro Torneo Y que la revancha Siempre va a ser Hoy en día El siguiente partido Entonces Hemos convivido Con 10 partidos Invictos Entre comillas En la liga Que fueron los últimos Y gracias a nosotros Fueron los primeros Que tenemos un grupo Muy fuerte Mentalmente Que entendieron ellos Los que no tenían Minuto De que iban a jugar La copa internacional Que nadie nos analiza Así Que nos analizan Como todos Nosotros hemos Alternado desde la fecha Cuatro Porque queríamos Llegar una final Y lo estamos Han debutado También jugadores 2003 2004 2001 En una copa internacional Que sabemos Que es complicada Pero como Nos enfocamos Es con la fortaleza De saber que Que tenemos La responsabilidad De no sumar Pero cuando compite Con clubes 30 o 40 millones De dólares Por encima de nosotros Olvídate Es como siempre Le pongo ejemplo A ustedes No pueden competir Con el Pollo Millolo Que tiene un estudio De 12 cuantos millones De dólares De vestimenta Publicidad Nosotros estamos En la misma Lo que pasa Es que nosotros Nos exponemos A una cancha Que todos queremos En el 11 contra 11 Disputarla Pero después Empieza el proceso Y ellos Que son los jugadores Se vacían Pero bueno Lastimosamente Nosotros Sin ningún tabú Tenemos Más de 11 partidos Sin ganar Y nos preocupa Pero nos ocupamos De la manera De seguir insistiendo Para volver A tener una revancha En el 25 Y hoy Bueno Gracias a Dios Tenemos una sudamericana Entonces creo que A partir de ahí No creas que es fácil Meterse en las redes Y llevar palo Por todos lados O a lo mejor Ahorita Metro clasifica en la final Y todo es que no ganan Internacionalmente Que son un desastre Pero bueno Creo que Hemos confundido Las redes La forma de De expresarnos Pero bueno Se respeta Creo que Lo más importante De lo interno De nosotros Que estamos fuertes Y seguimos luchando Por ser uno De los mejores De Venezuela Ser No es que somos Sino ser Lastimosamente No tenemos Mucha repercusión Porque no tenemos Fanaticada No tenemos Quien retratee Quien pueda escribir Pero creo que Este equipo Ustedes que son Los periodistas Y a ti te felicito Porque tienes Mucha estadística No sé si En los últimos Diez años El equipo que lleva Cinco copos internacionales Seguía No sé si Tachir y Caracas Lo tiene Por eso te digo Entonces Creo que estamos Por encima de muchos Sin presupuesto Alto como son Tachir y Caracas Entonces Creo que Entre más presupuesto Más responsabilidad Y entre menos No es que no tengamos Responsabilidad Pero estamos haciendo Cosas interesantes Estamos haciendo Cosas de cinco Juveniles en cancha Y nunca nos dicen Somos la mejor cantera Entonces creo que Debemos Analizar como tú lo haces Ocho años Cinco años Seis años Cómo va Metro Con muchas eficiencias Que el presidente Juan Carlos Ferro Tiene doce años Poniéndola Y que hoy no es fácil Tener un club De fútbol de primera Sabiendo que es primera Y seis categorías menores Más el femenino Entonces creo que Le exigimos al dueño Muchas cosas Pero sabiendo que También le entendemos Que la situación económica En el país No es fácil Para poder tenernos bien Y poder competir A nivel internacional Profe El equipo que llegó A la final del 2022 Fue una base De cierta manera Que ha hecho Mucho tiempo Estaban en el turco Estaban Jefe Estaban en el turco 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 Hoy no habla De la continuidad Puya como técnico Pero en el turco Estaban en el turco Estaban solamente En el turco En el turco Estaban en el turco En el turco In el turco En el turco Y en el turco Esa principal fortaleza De ustedes Un turco sin contacto, porque no va a ser doble, porque a mí es que se te escuchó también, porque yo la, y la decencia que al Sancho lo produce, tratando bien por vez en el mismo grupo, el grupo ha ido cambiando, y ese es lo que lo que sigue diciendo, ¿no diría que incluso por ese malo, en la realidad, es que todo es el grupo? Mira, creo que hemos cambiado de muchos versos y eso cansa, creo que lo más importante ha sido ellos que se han sostenido en los momentos difíciles al inicio del torneo, creo que tuvimos mucha paciencia en el proceso de recambio, y que al final, para mí lo más importante ha sido la actitud de los jugadores para recambiarse su actitud y buscar estar siempre de primero, creo que, me quedo con que a la final la lograron los jugadores totalmente, nosotros somos herramienta, no tenían la huella, pero sí tuvieron la capacidad de reaccionar en los momentos que era, la madurez, si analiza fueron 13 fechas, más 6 son 19, menos 10, es decir que reaccionamos a la fecha 9, es decir, 4 fechas antes, que era lo más complejo, y creo que fue el proceso de entender que no estábamos bien, pero que sigamos trabajando para estar bien, sin esperar el resultado, o esperar en qué posición estábamos, porque estuvimos hasta en la posición 11-12, entonces creo que fue todo, llevarlo paso a paso, como decimos nosotros, partido tras partido, y creo que nos apretamos los últimos 4 de Caracas, que todo el mundo decía, tenían que ganarlo, y nosotros en internet sabíamos que el punto no iba a ganar, porque en Puerto Cabello íbamos a hacer un buen partido, a esto incluye que nos llegó un jugador élite para la liga, y que lo teníamos nosotros, que es John Chancelor, entonces creo que se nos dio a todos, pero tuvimos esa energía positiva y la paciencia de saber que lo íbamos a lograr, creo que eso día a día ellos lo hicieron, nosotros nunca nos desesperamos porque veíamos, que lo dije en las primeras fechas, el cansancio, el verso, ellos nos demostraron que no era así, y fuimos cada quien, directivo, cuerpos técnicos, a llevar al jugador que sabía que iba a reaccionar en los momentos que lo necesitamos. Gracias a Dios fue así, si no, tú sabes muy bien que 6 años en un club es difícil pararse después de una charla y a lo mejor tengo jugadores que tienen más de 100 charlas escuchándonos, y te van a decir otra vez lo mismo, porque es difícil, pero creo que ellos tuvieron la madurez y la sapiencia y la empatía de poder producir cosas positivas para el bien general. Gracias, profe. De otra cosa, no sé si lo sucedió correctamente, tu primer partido como profesional, esa sensación, más allá de las circunstancias respecto del partido, pero realmente en especial, sobre todo por lo que hemos hablado, que es algo casual, si es que tuve un proceso, ¿cómo lo viviste? ¿La sensación que tenés del partido, respecto también a la invitación del proceso técnico, comentame, ¿no? Bueno, primeramente la gracia de Dios por mi debut y al profe por la confianza que me da. Lo viví tranquilo, lo tomé de la mejor manera, lo supe manejar y iba pasando los minutos y cada vez iba agarrando más confianza. Entonces, bueno, se nos fue el último minuto del partido, creo que si lo ganábamos era algo más importante para mí, ¿sabes? Entonces, ahí. Yo, bueno, veíamos una buena conclusión que, y pese a eso, no, se nos ha perdido por el que me planteaba, porque era el día del trámite, pero yo he encontrado bastante aspectos sobre el problema del tiempo, su forma también sobre el cárcel del capital de sacar al equipo. ¿Cómo gestionaste ese momento de que se le estaba viendo que el interés, a que ustedes estaban arriba, les estaba llegando? No, Tito no, decía que las marcas, las marcas, que no las soltaban. Y, bueno, lo expulsan y sin embargo acabamos bien para ver. Y en el último minuto se nos fue el partido. Y, bueno, vamos ahorrando confianza cada vez más. No, feliz, feliz, te detenido en el equipo, porque cada vez en cada entreno nos habla y nos viene en las cosas que hacemos mal, nos corrige. Y, bueno, es un apoyo más para el equipo y feliz de tenerlo en el equipo. ¡Venezuela es fútbol!